o no lingüismo científico. Pues creo que es uno de los más graves problemas con los que se encuentra la investigación en humanidades en la Unión Europea. Problema que he tenido la ocasión de señalar en una evaluación de proyecto recientemente asignada en la que, digamos, bueno, en este espacio que te dejan para que uno escriba lo que realmente le sugiere el proyecto, digamos que he tenido la ocasión de señalar algo que quizás sea predicar en el desierto, pero que creo que es pertinente hacer la denuncia y cómo aparece en vuestro libro. Porque realmente es triste y sorprendente que los historiadores españoles, en sus diferentes proyectos de investigación, tengan que dedicar una partida a la traducional inglés de la producción derivada de ese proyecto, con, digamos, la obligación de plegarse a la lengua dominante franca y de asumir como inevitable que sólo en esa lengua y en determinadas publicaciones sus resultados de investigación van a lograr más impacto. Tendencia que por lo pronto nos hace olvidar, para el caso que hoy nos ocupa, que los mundos ibéricos se expresaban en muchísimas lenguas y desde esas lenguas es desde la que nos tenemos que plantear los problemas de estudio. Por tanto, desde aquí mi enhorabuena a los promotores científicos y editores de estas publicaciones, Gaetano Sabatini, José Javier Vicibáñez, Óscar Mazín, Bernard Banzán, Juan Francisco Pardo Molero, Manfredi Merluzzi y Fablia Tudini y a todos los autores que en ellas han intervenido. Y ya dejo la palabra a los siguientes intervinientes en el acto. Muchas gracias. Buongiorno, vi ringrazio molto per essere venuti in questa lieta occasione. Farò un saluto in italiano e poi successivamente interverrò in spagnolo per, diciamo, combattere il monolinguismo. Allora, sono veramente molto lieto e molto onorato di essere in questo istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea, che ha significato molto nella storia culturale di questo paese e nelle nostre discipline. Sono particolarmente felice di vedere tutti amici attorno a me e vederli in vesti differenti, di collaboratori e autori di libri, di direttori di istituti di ricerca come l'ISEM CNR, delle scuola spagnola di storia e archeologia en Roma e della rete columnaria. Credo che sia stato segnalato proprio la puesta, l'importanza di questa scommessa storiografica e metodologica, su questo poi torneremo, ma credo che la pubblicazione di questi libri, diciamo, la presentazione e la pubblicazione di questi libri in questo periodo così complicato per la vita culturale di tutti i nostri paesi sia sicuramente il segno di una vitalità delle nostre discipline, di una onestà metodologica e anche, diciamo, è stato ricordato prima anche da Ghietano parlando con Isabel, dell'attenzione che tutti noi come storici poniamo a rapporto con le fonti. E quindi credo che questo sia un'occasione particolarmente felice per riprendere in mano dei dibattiti storiografici che sono molto attuali, che si insertano in almeno una ventina, se non di più, di contesti storiografici internazionali, che vedono una complessa rete di relazioni scientifica, ma anche un panorama di pubblicazioni veramente notevole, che è quello che ruota attorno all'attività della rete columnaria e per non tascurare tutte le altre istituzioni che sono coinvolte. Quindi io credo che questo non possa che essere un'occasione lieta e poi ovviamente i volumi che noi presentiamo oggi, ciascuno di essi darebbe spazio per delle discussioni molto più lunghe di quelle che ci potremmo concedere. Però era importante anche a livello simbolico riunirci oggi, lanciare questa presentazione, dare un segno importante di attività, perché quattro anni sono tanti, ma questi quattro anni sono stati funestati da qualunque tipo di avvenimento contrario, quindi sono un periodo molto significativo. E quindi ringrazio molto per essere presenti anche online e lascio la parola a Gaetano Sabella. Grazie. Desidero innanzitutto esprimere il più sentito ringraziamento all'Istituto Italiano per la storia moderna e contemporanea, rappresentato dal suo presidente, professor Marcello Verga, per ospitare e patrocinare questo nostro incontro di oggi. Un saluto particolare al professor Verga che per impedimenti non ha potuto essere con noi, ma ha ciò non di meno accordato la sua disponibilità a utilizzare questa splendida sede di Palazzo Mattei in Roma. Le istituzioni che promuovono questo incontro e che sono state a vario titolo anche coinvolte nella realizzazione dei cinque volumi di cui oggi si fa la presentazione, sono innanzitutto rappresentati dagli illustri e autorevoli colleghi che mi hanno preceduto, la professoressa Elena García Guerra per la Scuola Spagnola di Historia e Archeologia di Roma, organo del Conseguo Superiore di Investigazione e Scientifica, il professor Manfredi Merluzzi, direttore del Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università degli Studi Roma III. Entrambi, come molti dei colleghi qui presenti, anche membri e attivi promotori di attività culturali in seno a Re Columnaria, il cui fondatore e pilastro, il professor José Carriero Uisi Bagnes, è qui presente come, ripeto, altri dei colleghi che interverranno. E da ultimo desidero ricordare il ruolo in questo nostro incontro nella pubblicazione dei volumi e degli atti che in molti casi hanno portato alla loro edizione dell'ISEM, Istituto di Storia dell'Europa Mediterranea, unico istituto di studi storici del Consiglio Nazionale delle Ricerche. È stato già detto e mi piace ricordare che i volumi che oggi presentiamo, le attività di cui sono espressione, le istituzioni che le hanno promosse sono istituzioni culturali plurinazionali. Appartengono a una rete di scambi e di studi che non conosce frontiere e non conosce barriere e che si riferisce anche a un soggetto di studi, quello delle monarchie iberiche, che è stato nel suo tempo un grande creato sovranazionale. Non credo che sia inopportuno ricordarli in questo momento in cui il tema delle frontiere è così vivo e doloroso e inquietante nelle nostre coscienze. Il Consiglio Nazionale delle Ricerche, cui mi onoro di appartenere in questo momento della mia vita professionale, ha promosso un'azione di sostegno a studiosi e ricercatori dell'Ucraina e allo stesso tempo accolto con favore e sostegno le parole di sdegno pronunciate da molti accademici e scienziati russi di fronte a questa situazione. Condividiamo con tutti questi colleghi di ogni nazionalità il ripudio per qualsiasi forma di violenza e di aggressione e la profonda convinzione che la cultura sia innanzitutto costruire ponti e percorsi, come ciascuno di noi fa nella propria duturna attività di ricerca. Venendo al contenuto di questo nostro incontro desidero ricordare innanzitutto che i volumi che sono oggi presentati appartengono a un ciclo di studi triennale, sono stati prodotti tra il 2019 e il 2022 e sono nella maggior parte frutto di incontri, di seminari, di momenti di studio, di momenti di scambio. Come il titolo recita, da Simancas al mondo essi nascono innanzitutto da lunghe ricerche di archivio e il primo archivio che nel titolo stesso dell'incontro viene richiamato è naturalmente quello di Simancas che costituisce il perno per le ricerche della storia della monarchia cattolica, della storia della monarchia spagnola, ma in realtà di tutta l'Europa dell'età moderna e delle sue proiezioni a oriente come a occidente. In ognuno di questi volumi vengono trattati temi diversi che compongono un mosaico di ricerche. Nella presentazione che andremo a fare quest'oggi cercheremo di volta in volta di dare diciamo attenzione ai tagli metodologici ed interpretativi che ciascuna opera raccoglie. Mi piace però voler sottolineare che pur nella omogeneità del quadro culturale metodologico di riferimento e si presentano anche delle importanti distinzioni. In primo luogo il fatto che tra essi si annoverano due testi che rimandano chiaramente a un aspetto più squisitamente metodologico. Nel volume di curato e scritto da José Cavier Ruiz Ibagnes e Orca Massim Gómez, Los Mundos Ibericos, gli autori traggono da un percorso di studi condiviso con una comunità di scienziati, di storici ormai ventennale, dei tratti per una discrezione complessiva. Si tratta di un volume che costituisce una pietra miliare in questi studi e che fornisce un marco metodologico, un contesto di riferimento nel quale idealmente si collocano le altre opere. Lo si intende chiaramente dal volume che reca come titolo Los Mundos Ibericos como Horizonte metodologico, il volume che raccoglie gli atti in onore, in omaggio a Isabella Ghirlanda che oggi ci onora qui con la sua presenza e che attraverso dei percorsi di ricerca va al di là del mero dato archivistico per costruire un metodo di studio. Io ricordo che quando, 30 anni fa, ho iniziato a frequentare l'archivio di Simancas, molte delle letture che sarebbero state sviluppate negli anni seguenti erano ancora di là da venire, molte delle metodologie di analisi erano ancora di là da elaborare, molte delle connessioni erano da stabilire. I giovani studiosi che si avviano ora a questo ambito di studi trovano dinanzi un percorso tracciato e in quanto tale ancora più ricco di sviluppi perché permette di eh arrivare all'escussione delle fonti in modo molto più preciso e puntuale. I tre volumi successivi, i volumi dedicati alla Immacolata Concepzione e alla Monarchia Ispanica, alla Sformas della Hispanofilia e infine al volume appena pubblicato grazie anche al grande sforzo organizzativo fatto dall'editore Viella, nella persona, la sua editrice, la dottoressa Cecilia Palombelli che qui ringraziamo, la Vergine Contesa, Roma di Immacolata Concepzione e l'Universalismo della Monarchia Cattolica rappresentano degli approfondimenti tematici sugli aspetti che metodologicamente sono richiamati nei primi due volumi. Prima di dare la parola ai relatori e di mantenere per me il compito di moderatore mi piace ricordare che questo nostro incontro da Simancas al mondo inaugura il secondo ciclo delle attività dei seminari, attività seminariale promossa dall'ISEM in eh partenariato con numerose autorevoli istituzioni. Innanzitutto quelle rappresentate in questo tavolo, l'Università Roma 3, il Dipartimento di Studi Manicisi, l'Escuela Espagnola di Historia e Archeologia e numerose altre. In questa prima giornata effettivamente abbiamo voluto eh dare inizio alle attività con tre distinti eventi di cui quello di oggi in questo momento è soltanto il primo. Oggi pomeriggio alle quindici infatti presso eh l'Università degli Studi di Firenze e in eh collaborazione con il Dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo di quell'Università con il Centro Interuniversitario Globis, con l'Università degli Studi di Siena e con il Dottorato di Studi Storici dell'Università di Firenze e di Siena promosso dal collega dell'ISEM eh dottor Angelo Cattaneo avrà luogo un seminario dedicato a Rotte Globali, un progetto di storia globale e culturale della navigazione commerciale transoceanica che rappresenta una delle linee di ricerca dell'ISEM secondo l'immagine del Mediterraneo esteso, il Mediterraneo aperto di Brodelleana Memoria. E quindi oggi pomeriggio a seguire alle diciassette e trenta a pochi passi di qui nelle scuole spagnola appunto Travacare in si manca se l'arcivo della monarchia ispanica esercizio di fortuna di un arcivera e di un istoriatore che conterà con la presenza eccezionale per noi tutti di Isabella Ghirlanda e di Alberto Marcos Martini. Tre attività che aprono un ciclo che durerà dalla metà del mese di marzo fino alla metà del mese di luglio, un ciclo sul quale il Consiglio Nazionale delle Ricerche ha voluto molto investire in termini delle numerose istituzioni eh coinvolte, dei numerosi colleghi italiani e stranieri coinvolti nel nome della circolazione, della cultura e dei contatti che in parte in presenza, in parte a distanza, in parte come oggi in formula mista, stiamo cercando di promuovere. A tutti gli amici, i colleghi, i collaboratori eh in particolare i collaboratori del eh di istituto di studi dell'Europa, storia dell'Europa Mediterranea che tanto mi hanno sostenuto in questo, come il dottor Michele Rabà, desidero esprimere il mio più vivo ringraziamento e dare con questo inizio ai lavori pregando il professor Ruiz Ibagnes di seghersi al tavolo dei redattori. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie per essere qui, tanto i presenti come a chi non ven ora per Internet o che non verano una volta che questo è gravato. Comenzar rápido, dando las gracias a todas las instituciones que están detrás de la organización No las voy a empezar a referir por dos cosas, porque son muchas, porque ya han sido referidas Y sobre todo porque me olvidaría de alguna, cosa que me haría que dar especialmente mal Quiero excusarme por no hablar en italiano, hablaré lento, intentaré hablar lento más bien Y simplemente dentro de esta presentación lo que me gustaría es, siguiendo lo que comentaban los anteriores ponentes A quienes agradezco sus palabras, ubicar el significado que yo, y con toda modestia Que cada uno puede atribuir el significado y le considere, doy a este momento historiográfico A lo que significan la producción de los 60 libros largos que llevamos publicados en columnaria los últimos 15 años Y especialmente a la última hornada, los últimos panes que han salido del horno Por supuesto felicitar a los autores del libro que acaba de salir A Flavia, a Gaetano, a Manfredi, porque la pinta tiene magnífica Con lo cual a todos los que nos están oyendo y viendo, vayan a comprarlo Esto sí es muy importante, hay que recomendar los libros Los libros no deben quedarse en las librerías, deben de ser comprados Y bueno, efectivamente, un segundo, tenemos un problema técnico Sí, porque si no, no, si en la registración... Perfecto, si cuide el alto oscuro, pues sí, sí, perfecto, gracias Ahora ya podemos hablar con toda claridad Bien, muchas gracias Lo que les comentaba es intentar interpretar este momento historiográfico y esta producción historiográfica Antes de ayer estábamos el doctor Junot y yo mismo en una tesis doctoral Y me permití entonces recordar algo que creo que también es obvio Tiene que ver con lo que comentaba la doctora Elena García Guerra Y que es una batalla que algunos llevamos desde hace unos años De hecho, organizando congresos sobre el uso de la lengua en ciencias sociales Y a la que desde luego no nos ayudan nada las instituciones europeas De hecho, uno parece que tenga que estar luchando contra las instituciones que deberían de representarlo democráticamente En fin, el gobierno debería de servir al pueblo y no al contrario Es una cosa que creo que no está mal recordar como ciudadano Por lo menos como ciudadanos libres Que eso se supone que son la gente que vive en Europa Y ojalá que fuera la gente que vive en toda Europa Decía un jesuita inglés, y lo decía en inglés Que el que persiste, resiste Y creo que eso es importante Y creo que estamos científicamente en un tiempo de resistencia Y estamos científicamente en un tiempo de resistencia Porque han surgido una serie de monstruos Muy antiguos Que pensábamos haber superado Y que de pronto vuelven a estar aquí La moralización de la historia El discurso moral sobre la interpretación de la historia Es decir, puro infantilismo decimonónico Solo que en el siglo XIX lo estaban inventando Con lo cual se les puede perdonar Hoy en día ya sabemos lo que significa la moralización de la historia Acompañada por sus jinetes del apocalipsis Que es el puritanismo Y que es el dogmatismo Y esto ha llegado y ha llegado con mucha fuerza Empezamos a no poder discutir Que hay grupos sociales máquina Esto nos recuerda a los años 70 Cuando eran clases sociales máquina Que por su sexo Por su orientación sexual O por su color de la piel Son sujetos históricos colectivos Independientemente de que lo integren Esa cosa extraña que se llaman personas ¿Verdad? Los sujetos históricos pasan a estar definidos Y no construidos por el relato histórico Me parece que eso Para cualquier historia que pretenda ser científica Es una amenaza frontal Y más aún cuando está financiado y promovido Por las instituciones públicas Y creo que hay que decirlo en voz alta Y creo que hay que decirlo ya en voz alta Porque aunque después me vayan a pisotear O me vayan a, como se dice ahora No es anular, es borrar, eliminar No, enviar un call host No, tampoco Cancelar O me vayan a cancelar Creo que es importante Por nuestra responsabilidad científica Saber dónde estamos Y saber a lo que nos enfrentamos Dentro de ese concepto de moralización del pasado Es decir, de describir dogmáticamente Cómo el pasado debe ser Por una cuestión moral Y no analizarlo A través de nuestros limitados Rudimentos científicos Para intentar comprenderlo Intentar comprender a las personas Que ahí estuvieron Con sus grandezas Y con sus desastres Como nosotros tenemos Grandezas y desastres Pues verdaderamente Si no hace falta Investigar las cosas Porque ya tenemos la verdad Si no hay que buscar certezas Porque ya tenemos la verdad Bienvenidos La ciencia la podemos olvidar Y podríamos poner Escuelas de dogmatismo No hay ningún problema con eso Vale Si las instituciones Si los proyectos de investigación Ya tienen las conclusiones ¿Para qué investigar? Vale Eso creo que Y lo que me resulta más llamativo De este momento historiográfico Insisto En el que tienen mucha responsabilidad Los poderes públicos Y tienen mucha responsabilidad Los historiadores Y pseudo historiadores Que se dejan llevar Porque es más cómodo Porque te da más financiación Porque los proyectos europeos Van orientados en un sentido determinado Y sí sé lo que estoy diciendo Sé lo que estoy diciendo Y sé las consecuencias Que eso me puede traer Pero creo que ya está bien Que alguien diga las cosas en voz alta Pues si la ciencia está tan orientada Si la ciencia está predefinida Bueno, aparecerán un par de señores Y me llevarán Y nunca volverán a hablar Y desaparecer en alguna cuneta La ciencia tiene un problema Pero el que resiste Perdón El que persiste Resiste Y ese es el punto clave Creo que uno de los elementos Que definen nuestros cinco libros Que publicamos aquí Es que tienen muchos autores Si cogemos los libros de columnaria Y alguna vez Alguien Afortunadamente No seremos nosotros Hará alguien que tenga que hacer Un pobre un DOA O un TFM O un TFG Hará un estudio analítico Y estadístico De quienes han participado En todos los libros de columnaria Se puede hacer una geografía Evidentemente Con sus carencias Nunca hemos tocado El mundo anglosajón Y ahí tenemos un déficit Y con sus aciertos Pero sí va a mostrar una cosa La producción Que ha salido Es una producción Claramente endógena Y me explico No quiero decir Que tenga un centro Que produzca un discurso historiográfico Quiero decir Que nace de unas historiografías Que estas historiografías A través del trabajo honrado Del trabajo en archivo Y evidentemente También hablaré de eso A través del esfuerzo A través de plantearse De nuestros debates De nuestro no estar de acuerdo Hemos tenido Y todos lo sabemos Discusiones serias Con los colegas Que trabajan sobre historia de la corte A los que respetamos muchísimo Y de los que aprendemos muchísimo Y está muy bien Que pensemos de forma distinta Que no hay ningún problema Sobre todo cuando lo haces Con colegas que trabajan tan bien Pero no hemos necesitado Que venga ningún filósofo De ninguna universidad prestigiosa Norteamericana o inglesa A decirnos lo que tenemos que hacer Es decir Nuestro discurso Todo el respeto Y todas las condolencias Por la pérdida del profesor Helio Que es un maestro de maestros Como tantos maestros de maestros Hemos tenido en Portugal El otro día lo hablábamos Parece ser que la historiografía anglosajona Ha descubierto la plurijurisdiccionalidad Qué pena Podría haber leído Antonio España Y se hubieran ahorrado 20 años Pero para qué leer Antonio España Dado que no escribe en inglés No, no, es que es muy grave Perdónenme ustedes Quienes me están oyendo Es que es muy grave Inventar Descubrir mediterráneos O sea, por favor Que todos sabemos Dónde está el mediterráneo Desde los fenicios Dentro de ese concepto Yo soy extremadamente optimista Dentro de ese concepto De que no hace falta Que nadie nos dé permiso Solicitar a Bourdieu Para parecer que decimos verdades No, no O sea, se nace del trabajo Y de la investigación De los errores Eso es de hacer ciencia Y sobre todo De buscar socios De comprender Que no hay historiografías centrales Sino que hay mucha gente Hay una fraternidad Una confraternidad De historiadores Que se plantean problemas comunes Y que llegan a diferencia A conclusiones disímiles Pero que uno puede aprender de otro Eso es un proyecto historiográfico fuerte En el que De la misma forma Que nuestra base Yo creo que hay elementos compartidos El rechazo a la historia dogmática El rechazo a la historia nacional Que es una de las historias dogmáticas El rechazo a considerar Que solo son sujetos históricos Aquellos personajes importantes Me da igual que sean mujeres Me da igual que sean hombres Pero que solo son personas Tan importante es Lo decimos en el libro Óscar y yo Una mujer India En términos jurídicos Que le hace la comida A la gente que va a trabajar En la mina de Potosí Que el emperador En toda su gloria Como sujeto histórico Tan importantes son Tan importantes son Los ámbitos historiográficos Por lo tanto A partir de ahí Crear una reflexión común Y esa reflexión común Estos libros Y los que van a salir De forma relativamente pronta Creo que marcan Un punto No de llegada Sino un punto De darnos cuenta De lo que hemos hecho Porque gracias al trabajo De aquellas personas Que honestamente Van al archivo Que abren horizontes nuevos Que nos enseñan Cosas que no sabíamos Ayer tuvimos La oportunidad De oír una excelente Conferencia Del doctor Bunes Ibarra Es decir Que nos enseñan Sin los cuales No podríamos trabajar Gracias a esa interlocución Entre todos nosotros Creo que todos Hemos aprendido mucho Y ya podemos empezar A pensar una cosa Muy importante Y para eso Hemos publicado este libro La historia mínima De los mundos ibéricos Que es un libro Que ustedes pueden bajarse De Academia Edu De Oscar Masín Creo que nos van a matar Oscar y a mí Pero eso también Lo digo No por nada A mí me gustan más Los libros en papel Y el libro en papel Está muy bien Pero es que no ha llegado A Europa todavía O sea, solo han llegado Los libros que yo me traje En un maletín Todavía la distribución No es que esté siendo Muy eficaz Y la verdad es que estamos contentos De un libro Que por fin En 300 páginas De una visión general La nuestra Que puede ser discutible Que aquí nadie está diciendo Que nosotros generemos la verdad Que es un libro manifiesto Digámoslo claramente Es un libro manifiesto Es un libro Lo que se hace Es intentar presentar Al público Más o menos ilustrado Las principales investigaciones El cómo A partir de las principales investigaciones Que ha habido En Iberoamérica En Europa O en África Podemos pensar ahora Ese espacio común No como una edición de territorios Sino como un espacio Global En el que no está definido Por proceder de ningún país En el que los héroes Que te dieron patria Son otros agentes Como otro cualquiera En el que entender La historia de México Es la historia de España Porque la historia de España Es la historia de Portugal Porque la historia de Portugal Es la historia de Bélgica Porque la historia de Bélgica Es, benditos a Dios La historia de este maravilloso país Que es Italia Porque no somos unos sin los otros Y entender eso Es comprender Que científicamente hablando El pasado Hay que conocerlo No hay que definirlo Y ese es el punto clave Es por lo tanto Un libro manifiesto Un libro que se discutirá Todo lo que haga falta Pero por primera vez Ya no, fíjense El término aparte Está puesto con toda la intención No son las monarquías ibéricas Son los mundos ibéricos Porque hablamos hasta el siglo XX Muy poquito del siglo XX Somos muy osados Pero hablamos del siglo XX Y ese libro simplemente Tiene autores Porque alguien tiene que firmar Pero es un libro De toda la gente Que ha trabajado Que ha trabajado Pues sobre la moneda Sobre las finanzas Sobre la fiscalidad Todos hemos intentado Ser honestos Y manteniendo nuestra opinión Ser honestos Con lo que nos han contribuido Los demás historiadores Es por lo tanto Un libro Que creo que hace No es un estado de la cuestión Es una propuesta interpretativa Nuestra Pero sobre todo De todos aquellos Que tanto nos han ilustrado ¿Cómo se ha construido Esa propuesta interpretativa? Y ese es el punto Al que voy ahora Pues gracias al trabajo común Si por un lado Ha salido este libro De la historia mínima De los mundos ibéricos Por otro lado Lo comentaba el doctor Sabatini Hay que plantearse Dado que hemos definido Ese espacio que existe Lo hemos definido Desde ahora De forma arbitraria Definimos Que eso existe Como objeto historiográfico No es que existe esencialmente Hay otros puntos de vista legítimos ¿Cómo estudiarlo? Para hacer eso El volumen De los horizontes Metodológicos Es el primer libro Es que es increíble Y no está en inglés Y no es de Harvard Ni de Oxford Ni de Cambridge Ni del Journal Este está publicado En Valencia Por una de las mejores editoriales españolas Sin duda Lo que viene a plantear Es cómo estudiarlo Y no viene a plantearlo De forma dogmática Hay que estudiarlo así Así y así Que no lo estudiar así Es que es un reaccionario Es un revolucionario Es un ignorante No, no Se presentan Se hace una panoplia De las diversas formas Desde las que se puede De los diversos objetos Desde los que se pueden estudiar Esos mundos ibéricos Y si nos damos cuenta En el libro Ustedes van a encontrar discordancias Pues claro Porque hay diversas escuelas Y diversas tradiciones Es que se trata de eso Poner a la vista del lector Todos esos objetos Pero claro Todos esos autores Y muchos más Que no están en el libro Y que hubieran Que deberían de estar Pero es que los libros Tienen páginas limitadas Dios me perdone Tienen algo en común Que la historia la construyen No levantándose por la mañana Rascándose Citando a un filósofo Al que han leído A media media Y dando grandes opiniones Sobre el ser y la nada Más bien sobre la nada La historia se construye Yendo al archivo Leyendo y trabajando Y eso como ha sido Y hablando con otros colegas Y eso ha sido posible Porque ha habido espacios Donde los historiadores van al archivo Leen y trabajan Que también lo hacen No solo opinan También trabajan ¿Y dónde se hace el más? En Simancas Empezando porque Simancas es El ombligo del mundo Y el principio De todas las cosas Por muchas razones No solo por su estructura No solo por sus fondos También por la sangre Que circula por sus venas Que son sus pasillos Y sus salas de lectura Y sus opósitos Y la sangre es el personal Del archivo general de Simancas El homenaje a los archiveros A todos los archiveros La enorme gratitud Que le tenemos los historiadores Y que hay que expresarla Porque es bueno decir la verdad Es bueno decir la verdad La hemos querido Focalizar Homenajeando a la persona De referencia A la que toda A la columna óptima Que ha construido la historia A partir de reunir historiadores A partir de enseñarnos Que es Isabel Aguirre Landa Entonces ¿Qué mejor que hacer? El cómo hemos aprendido A enfocar Ese objeto inaprehensible Que son los mundos híbridos Que hemos definido nosotros Porque lo hemos querido definir Porque es lo que nos dicen Los documentos Como objeto de análisis A través de la persona Que nos ha abierto las ventanas Por las cuales entra la luz Del conocimiento Y la posibilidad de construirlo Esa persona es Isabel Aguirre La que descorre el velo De la ignorancia La que nos dice Que en los documentos Están aquello que podemos Intentar aprender Y no aquellas definiciones Que nos vienen del pasado Sí, prefiero la investigación Al marco teórico Que es que solemne Que suena lo de marco teórico ¿Verdad? Es como Y no hay nada peor en la vida Que ser solemne o ñoño Bueno, pesado también Con lo cual voy a ir adelantándome Claro, a partir de eso Hemos hecho elementos concretos ¿Cómo estudiar los mundos ibéricos? Pues viendo a ver lo que pasaba ¿Qué es lo que pasaba? Que la gente decidía creer en cosas ¿Cuál es? Y eso nos da perspectivas Para verlo de forma común ¿Qué elemento básico? En un momento determinado Una serie de colegas Decidimos Hacer una investigación densísima Sobre elemento unificador Uno de los elementos unificadores Podríamos haber elegido otro Pero elegimos la Inmaculada Concepción ¿Resultado? Se hicieron congresos Se hicieron coloquios Han salido libros Que nos permiten ver Que en Manila Que en Amberes Y fíjense que yo siempre cito El norte de Europa Porque habitualmente Se nos olvida Bueno, nosotros vemos Que es el norte de Europa O supongo que para alguien de Holanda El norte de Europa Es Noruega Pero qué lejos que está Noruega Claro, que en todos sitios Hay cambios culturales Y cambios políticos globales El estudiar la Inmaculada Fíjense que llevamos Yo creo que son ya cuatro volúmenes Sobre la Inmaculada Es enorme Y eso nos ha permitido Federarnos con historiadores del arte Con historiadores de la cultura Con historiadores de cuatro continentes Para intentar aprender Y la cosa ha salido muy bien Nos damos cuenta que efectivamente Lo que aprendemos De cómo se definen las sociedades En Jaén En Jaén La sociedad española A partir de la Inmaculada en Jaén A partir del 17 Nos recuerda mucho Lo que pasa en América Y viceversa Efectivamente Esa hipótesis De unos mundos ibéricos Como objeto de análisis Se verifica En investigaciones concretas Si la Inmaculada Ha salido tan bien Otros elementos Han salido también muy bien La fiscalidad La circulación de los capitales El dinero Se puede construir Esa historiografía Esa historiografía Que construimos No a partir de un diktat No a partir de una gran hipótesis Que no hace falta demostrar Sino a partir de la investigación Y una investigación En la que hace falta Movilizar A tantos investigadores Como se pueda A tantas historiografías Y tantas ciencias Como se pueda Y es un poco en lo que estamos Con toda la modestia del mundo Pero también con toda la seriedad Del mundo No se pide permiso Para intentar comprender Lo que no se sabe Porque lo que Perdón Para intentar comprender Lo que no se sabe Porque lo que no se sabe No te lo puede enseñar nadie Tendrás que averiguarlo tú La infinita soledad Soledad del investigador De las escuelas historiográficas De los que deciden aprender Y no reproducir Lo que han hecho otros La inseguridad El peligro De que te ¿Cómo era eso? Que te anulen Que te manden a la pobre Que te cancelen Que te cancelen el vuelo El peligro ese El peligro de no ser Lo que los demás esperan que seas El peligro de no buscar Ningún aplauso Sino Tener el Tener el La valentía El riesgo Y la responsabilidad De querer ser científico De querer aprender Es lo que caracteriza A todos los autores Que están en estos libros Y eso es lo fantástico Miren ustedes No somos nadie No nos lee nadie No le interesamos a nadie Hay que Somos pobre gente Seamos honestos Digámoslo en voz alta Pero somos el pabilo Saben ustedes Que el pabilo Es el hilito Que hay dentro de la vela En español Se llama pabilo De ahí viene la palabra Espabilarse Por cierto Somos el pabilo Que se va a ir quemando Una vela Que es un hilito dentro Se llama pabilo O pabilo No sé dónde poner La acentuación Pabilo Pues somos el pabilo Nosotros nos vamos a ir quemando Para que la luz Siga fluyendo Esa pequeña luz Que en la oscuridad Nos aleja de la barbarie Y ahora volvemos a saber Lo que es la barbarie Y no es una retórica No son elementos simbólicos La barbarie es la barbarie Y la estamos viendo estos días Lo que nos aleja de la ciencia Es ese punto de luz Es ese punto de luz mínimo Pero si hay un poco de luz Triunfa la luz Frente a la oscuridad Y nosotros somos ese pabilo Que se va a quemar Lo que vendrá después Por muy poco que seamos Nuestro deber es ser coherentes Con nosotros mismos Y por eso Si asumimos verdades Habremos perdido Si aceptamos una historia Políticamente correcta A la canadiense Habremos perdido Si aceptamos que la investigación Puede ser políticamente incorrecta ¿Qué es eso de políticamente incorrecta En ciencia? Eso se llama inquisición O sea, digamos las palabras Según su sentido Es decir Investigar lo que hacen los demás Inquisición Si aceptamos que haya cuotas Y no les queremos llamar privilegios Si aceptamos cerrar los ojos A la realidad Tal y como es Como decía Hannah Arendt Cuando la gente empieza a negar La realidad física Es mejor salir corriendo Nuestro objetivo No es salir corriendo Es analizar El pasado Para comprender su complejidad Para comprender que hay múltiples vías Para entenderlo Porque si hacemos eso No entenderemos Que nuestro presente es tan complejo Y que hay múltiples vías Para desarrollarlo Pero decía aquí Tres cosas imperdonables Ser ñoño Ser solemne Y ser pesado Con lo cual Muchas gracias a todos Y aquí termino Dando la palabra A los compañeros Gracias a José Javier Ruiz Ibáñez Por sus palabras Que siempre Encienden Nuestros ánimos Quizás sin ser tan militantes No puedo dejar de recordar Que cuando se visita La Maison d'Histoire européenne De Bruxelles Se puede llegar Hasta el final De la visita Sin saber Que Europa Es también mediterránea Es una historia De la Europa Que olvida Por completo Todo lo que pasa Más allá De los Pirineos O de las Alpes Lo que evidentemente Denuncia Un problema Que mucho más Simplemente De un museo De una concepción cultural Deco la palabra Professor Manfredi Merluzzi Para su intervención Grazie Gaetano E ringrazio E ringrazio moltissimo José Javier Ruiz Ibáñez Per il suo intervento Che mi Come dire Evoca Completamente Una ridefinizione Di quello Che pensavo Di Esporvi Oggi E credo Che sia anche Opportuna E quindi Lo ringrazio Come sempre Cercherò di parlare Piano anch'io Parlerò in italiano Forse per facilità E per il pubblico Che ci segue da casa Ma credo Che sono stati toccati Alcuni temi Che sono Ovviamente Contenuti In questi volumi Testimoniati In questi volumi Ma sono anche temi Che fanno parte Del nostro Bagaglio Di storici E come dicevano I nostri Ispiratori Tra cui Bloch Lo storico E' anche uno storico Militante La militanza Come ho cercato Di spiegare Ai miei studenti In questi giorni Non vuol dire Andare in televisione Denunciando una cosa Piuttosto che un'altra Ma facendo bene Il proprio lavoro E costruendo Strumenti Di comprensione Il che non vuol dire Non possedere Un proprio giudizio Il che non vuol dire Esercitare La propria funzione Di ricerca Della verità Ma vuol dire Appunto Sfuggire dal dogmatismo Vuol dire Sfuggire Dal conformismo E mantenere Un atteggiamento Scientifico E sono proprio Le cose Che ha Ricordato Nella sua Introduzione Così appassionata José Javier Io mi ricordo Molto bene Il nostro primo Incontro Della rete Columnaria Nel 2005 A IECLA In quell'occasione Noi ci proponevamo Di Articolare Una rete Di nuovi Eh Studiosi Giovani studiosi Di centri di ricerca Eh Di storici Che potesse Che potesse Eh Entrare in sinergia E potesse Collaborare Per cercare Di superare Alcune visioni Storiograficamente Datate Secondo noi E anche Poco capaci Di spiegare Alcuni fenomeni Da allora Sono passati Diciassette anni Eh Diciassette in Italia Non è un numero Che porta fortuna Può darsi che abbia A che vedere Però non credo Che possa essere Soltanto questo Ci sono Dei movimenti Più grandi E come Studiosi Delle monarchie Iberiche Credo abbiamo fatto Molti Molti passi avanti Credo che sia Veramente Significativo Non soltanto Il fatto Che ci siano Su questo tavolo E che oggi Noi parleremo Anche di due libri Che abbiano Un approccio Metodologico Il che vuol dire Che abbiamo costruito No? Un pochino Quello che c'eravamo Profi e prefissi Nel Duemila e cinque Che attraverso I sessanta volumi Oltre a tutti I convegni Che sono stati fatti Abbiamo Contribuito Nel creare Eh Delle posizioni Che si possono Anche distinguere Da un punto di vista Dell'approccio Metodologico Ogni Incontro E ogni Seminario Che sono stato Condotto In questo In questo periodo A quale non ho potuto Partecipare Pienamente a tutti Però Il cui eco È stato Costantemente Riportato E la cui produzione Poi è sempre Stata trasformata In volumi O in articoli Di altissima qualità Scientifica Posso dire Che mi abbiamo Molto arricchito E facendo Anche come Mestiere Il docente E soprattutto Il docente Di metodologie E fonti E fonti Della ricerca Storica Ho avuto Sicuramente Un profondo Arricchimento Personale Credo Che questo Possa essere Un momento In cui possano Essere Utilizzati Questi Questi Strumenti Che sono Stati Elaborati Anche Perché Seguendo Quello Che sta Succedendo Mi trovo A fare Anche Insegnare Global History E In questa Global History Parlo Dell'espansione Delle Monarchie Iberiche Quindi Chiaramente Saranno Degli Strumenti Ma Questo Sarà Utile Per i Nostri Studenti E Penso Che Sarà Un Da un Lato Un'occasione Per Leggere Una Storiografia Non Soltanto Anglofona Per Non Leggere Una Storiografia Prettamente Italofano Ma Anche Per Segnalare Un Altro Elemento Distintivo Che Ha Accompagnato Questi 15 Anni O 17 Anni Di Attività Cioè Quello Di Una Grandissima Capacità Di Dialogo Con Tutte Le Discipline Delle Scienze Sociali Sin Dal Momento E Questi Volumi Ne Sono La Testimonianza Abbiamo Detto Che Ci Sono Alcuni Ambiti In Cui Viene Più Facile Ricostruire Un Discorso Sulle Monarchie Iberiche Alcune Orientamenti Metodologici Alcune Gambe Della Della Nostra Disciplina Storica Che Possano Camminare Più Veloci La Storia Economica Storia Culturale La Storia Delle Idee La Storia Politica E Altre Che Invece Si Sentono Più In Difficoltà Io Credo Che L'incontro Di Oggi Abbia Anche Questa Importantissima E Quasi In Attesa Funzione Di Marcare Un Punto Su Questo Percorso Che Sicuramente Dal mio Punto Di Vista Dal mio Punto Di Osservazione Un Punto Estremamente Positivo E Ovviamente Molto C'è da Costruire Tant'è Che Continueremo A Lavorare Lasceremo Poi Il Testimone Alle Generazioni Successive Il Luogo Dove Ci Troviamo Ci Ricorda Che Nella Storiografia Italiana Il Rapporto Con La Spagna Hanno Cominciato A Discuterlo Da Croce In Di Generazione In Generazione Quindi Diciamo Una Storiografia Importante Che Si Evolve E Che Sta Marcando Non Soltanto Un Approccio Scientifico Con La Nostra Diciamo Il Nostro Universo D'analisi E Con Gli Archivi Che Lo Sostanziano Ma Anche Con La Nostra Disciplina Scientifica Ora Io Dal Né Allarmista E Gnogno Non Sono Ancora Sicuro Di Cosa Voglia Dire Esattamente Però Credo Di Averlo Intuito Quindi Va Bene E Quello Che Posso Riscontrare E Che Sicuramente È Una Tendenza Molto Allarmante E Riguarda La Struttura Della Selezione Della Valutazione Della Ricerca Scientifica Dei Finanziamenti Dei Progetti Di Ricerca Della Dei Finanziamento Alla Ricerca All'università In cui Nel complesso Oltre A esserci Ovviamente Come è stato Già detto Alcuni poli E alcuni Come dire Paradigmi Predominanti Che alle volte Sono Troppo Assoggettati A delle Interpretazioni Funzionali A degli Equilibri Politici Momentanei Quindi Ovviamente Questo c'è sempre Stato Chi studia La storia Del potere Sa che La parte Del sistema E' quasi Inevitabile Ma c'è anche Necessità Che ci siano Degli Ambiti Di respiro Che ci siano Degli Ambiti Di libertà Di espressione Perché la Ricerca Scientifica Va avanti Come è stato Ricordato Anche In maniera Così Sperimentale Per tentativi Definendo Nuovi oggetti Definendo Nuovi attori Se non ci fossero state Delle forme Che peraltro Molti di noi Hanno anche studiato Per altri contesti E per altri secoli Non dico di dissenso Ma dico di alternativa Non ci sarebbe potuto Essere la ricchezza In cui noi oggi viviamo Allora Le tematiche Sono moltissime Non le posso affrontare Tutto Però quelle che Io ritengo Ancora di segnalare Perché Da un lato Mi rattrizza Dall'altro Non avrei mai immaginato Di dovermi trovare In questa situazione Precedentemente È quello Della candela Di cui ricordava Cosa è paghia Questa metafora Della candela Purtroppo Noi l'abbiamo Implicata più volte Anche ai nostri studenti Ed è impressionante Rendersi conto Di come effettivamente Esistono delle dinamiche Che sono molto più forti E molto Diciamo storicamente Si autoaffermano E non possiamo In nessun modo Se non osservarle Commentarle E continuare A svolgere Il nostro Messiere di storici Ma che colpiscano Le nostre stesse discipline Oltre che Il nostro Il nostro essere E la nostra appartenenza Delle collettività Uno di queste Di queste È sicuramente Quello Della Svalutazione Della storia E del ruolo Della storia Come disciplina Che collega Il passato Il presente Come funzione epistemologica Della disciplina Che la vede Fortemente Discriminata A livello Dei finanziamenti pubblici E fortemente Discriminata Anche A livello Dei finanziamenti europei Un secondo È dato Dal fatto Che sicuramente C'è Una Disfunzionalità Di questa disciplina In alcune Delle Letture Predominanti E quindi Lo storico È antieconomico Nel senso che Ci mette molti anni A condurre una ricerca E poi quando Termina la sua ricerca Questa ricerca Può portare Dei risultati Che non sono Necessariamente Assertivi Affermativi E non sono Necessariamente Utili Al progetto Di chi lo ha Finanziato Quindi bisogna Riservarsi Questi spazi Indipendenti Di ricerca E penso che Le nostre istituzioni Lo sanno Ma se lo devono Ricordare di più A livello europeo Soprattutto Ma anche A livello Nazionale In questi anni Abbiamo avuto Di diversi Dialoghi Con Con interlocutori Nazionali Internazionali Ma certo Una Diciamo Una Un orizzonte Rispetto al quale Non possiamo Esimerci Di Ragionare Anche perché In un modo Nell'altro Molti finanziamenti Sono venuti E continueranno Venire da quello È Diciamo Quello che noi Chiamiamo L'Unione Europea Che è in via di sviluppo In via di definizione Quindi è molto importante Che noi Io credo Posso lanciare Qui la proposta Poi Il motore Inesauribile Inesauribile Del cervello Di quelli che Ci circondano E che ci ascoltano Ci aiuterà Magari a poter Proporre un dibattito Su In le adeguate sedi Su quello che è Il rapporto Tra la nostra disciplina I finanziamenti Internazionali I finanziamenti Nazionali E la definizione Del lavoro Dello storico In questo contesto Io mi trovo anche A lavorare In un master Che Sottolinea Il funzionamento E l'importanza Della storia Come strumento Di comunicazione Col mondo esterno Perché Ci troviamo In una straordinaria Difficoltà E appunto Quota Quota diceva Scherzosamente Che siamo pochi Ci leggiamo tra noi Eccetera C'era Siamo tanti Perché se basta Leggere gli autori Di tutti questi libri Però Bisogna essere sempre di più Bisogna offrire sempre Più opportunità E quindi Credo che Questo Debba essere Un orizzonte Dallargamento Altra considerazione I nostri Volumi Sono Fortemente Interdisciplinari Come abbiamo detto Sono fortemente Aperti All'inserimento Di giovani Studiosi Lo sono sempre stati E noi In loro fidiamo Per poterci Rinnovare E rimpiazzare Progressivamente Sostituire Sostituire Progressivamente Quindi È importante Che le nostre discipline Possano mantenere Accademicamente La loro collocazione E questo Purtroppo Anche Anche su questa frontiera Ci troviamo in difficoltà Quindi credo che Anche in questo caso La nostra La nostra professionalità Il nostro modo di vedere E forse le scommesse Che abbiamo fatto Parecchi anni fa Quando ci siamo iscritti All'università Ma poi quando abbiamo Costituito La rete Columnaria E quando abbiamo Lavorato a tutti i libri Che abbiamo prodotto E come facciamo Ogni giorno Non può essere Che quello di Testimoniare Con il lavoro Onesto e sincero Queste prospettive Insegnarle ai nostri studenti E Diffondere Per quanto Compete Alle nostre Professioni Questo metodo Di approccio Con la realtà È un metodo D'approccio Che in questo momento Non è così facile Non è così utile Secondo alcuni Per noi È il migliore Probabilmente Per lo studio Della relazione Tra l'uomo La società L'ambiente E il passato Quindi è indispensabile E l'universo D'analisi Che è stato Identificato Che sono i mondi Iberici Rappresentano Probabilmente Il contesto Più Più adeguato Per poter Incominciare Un ragionamento Sulle forme Del potere Che si estende Su scala globale Credo che questo Sia poi testimoniato Dal seminario Che sarà tenuto Oggi pomeriggio A Firenze E dagli altri Elementi di ricerca Una cosa Che è È stata ricordata Da Elena È Per esempio Che questi libri Sono stati pubblicati In luoghi diversi In paesi differenti Che gli autori Che contribuiscono Alla Diciamo Alla sostanza Di questi volumi Con tutti i loro articoli Appartengono A una Articolazione Di Paesi Di provenienza Estesissimi E che se c'è Una cosa Assolutamente Che abbiamo imparato In questi ultimi anni È che La storiografia Di taglio Dogmatico Nazionalista Non serve A spiegare I fenomeni globali Non è utile Può spiegare Altre cose Molto bene Può spiegare Il risorgimento In Italia Forse Però Il risorgimento In Italia Avviene In un contesto Politico E storico Che comprende Tutti i paesi europei Che comprende I paesi latinoamericani Che comprende Le dinamiche Dell'impero sovietico Che comprende Le dinamiche Del Mediterraneo Quindi Non è possibile Tornare A quel tipo Di storiografia Per quanto Possa essere utile In certi momenti Dal punto di vista Politico Dal punto di vista Delle relazioni Internazionali Sostenere Questo tipo Di discorso Allora Noi ci troviamo In una situazione In cui Dobbiamo Io credo Avere la forza Morale E la passione Perché Credo che Noi siamo sempre Stati mossi Da passione Non certo Da altri interessi Di continuare Questo lavoro E di Trasmettere Questa candela Questa torcia Questo fuoco Alle generazioni Che seguono Detto questo Io penso Di poter dire Solo due Tre parole In più Sul volume Che abbiamo curato Insieme A Flavio Tudini E Gaetano Sabatini E dal titolo La Vergine Contesa La Roma L'Immacolata Concezione E l'universalismo Della monarchia Cattolica Perché in questo titolo Credo siano Racchiuse Molte delle idee Storiografiche Di cui abbiamo parlato Poi il volume È molto articolato E avrete modo Di vederlo E di commentarlo Però già dal titolo Si può Immaginare Innanzitutto Perché È nato Come Parte Di un percorso Nel 2017 Di ragionamento Su più eventi Su più convegni Ispirati Proprio A una tematica Trasversale Che potesse essere Letta Da molti Da molti studiosi In molti contesti Differenti In un contesto Internazionale E interdisciplinare Quindi Si In questo In questo Tavolo Si presenta anche L'Immacolata Concezione E la monarchia Ispanica Due titoli simili La differenza Sono i tagli Che abbiamo deciso Di dare Concordemente Pianificandolo In anticipo E quindi Sono dei progetti Di ricerca Che viaggiano Su piani Paralleli Ma che poi Necessariamente Portano ad approfondire Dei contesti Differenti E penso che Questa sia Un'ottima dimostrazione Di come si possa Collaborare Su scala Così ampia Con gruppi di ricerca Molto ampi E con Devo dire la verità Finanzamenti Minimi Anche questo C'è da dire Quindi Non solo siamo un po' Disfunzionali Ma poi Ci accontentiamo Di vivere Con pochi finanziamenti Questa è un'altra cosa Orribile E la Vergine Contesa Nella parola contesa Ovviamente C'è Il Diciamo La rappresentazione Di due letture Differenti Che vengono date Di una Problematica Legata Da un punto di vista Da un certo punto di vista Al dettame Teologico E quindi Alla fede Da un altro Al culto E alla percezione Radicata Di questo culto E da un terzo punto di vista Del rapporto Fra culto Fede E potere politico Quindi sono Delle Degli ambiti Che dialogano E che coesistono E questo porta Alla Raffigurazione Di questo Dialogo Attraverso Diversi strumenti Di analisi Che sono Di storia Dell'arte Di storia Delle idee Di storia Della diplomazia E che cercano Di ricostruire Anche L'impatto Straordinario Che Essere parte Di un contesto Globale Come quello Delle monarchie Iberiche Aveva in un altro Luogo Così fondamentale Così importante Nel XVII secolo Come nei secoli Precedenti E anche Successivamente Che era Quello Della Curia romana E quindi Un dialogo Tra diversi poteri Un dialogo Che si sostanzia Di diverse Forme E di diverse Diciamo Tappe E che viene Articolato Su diversi secoli Per dirvi Che i processi Necessariamente Sono anche Plurisecolari E che hanno Poi Delle Fratture Delle discontinuità Perché l'atteggiamento Della monarchia Ispanica Rispetto a quello Richiesto Dallai stessa Alla Santa Sede Non è Lo stesso Ci sono Delle Diformità Ciò nonostante Si mantiene Il dialogo Si mantiene Una relazione Diplomatica E una relazione Di Continuo Scambio E in un contesto E in un contesto Totalmente Differente Si aggiunge Un altro Esito Che poi È quello Della proclamazione Del documento Dal punto di vista Della chiesa romana Quindi Ci dice Anche molto Sulla differenza Dei tempi storici Dei tempi storici E dei contesti E di come un problema Possa maturare In un contesto E possa aggiungere A maturazione Successivamente In un altro contesto Penso che sia Un libro Che Ci possa dare Delle suggestioni Almeno per questo Per questo aspetto Io vi ringrazio molto E mi scuso Per essere stato Forse un po' lungo Grazie Grazie Fredi Vorrei soltanto Aggiungere Che Questo Tema Che è stato Introdotto Nella riflessione Rispetto Alle università Ha una sua Rilevanza Anche Nell'ambito Degli enti pubblici Di ricerca Siamo qui oggi Con i colleghi Bunesi Barra E Garzia Guerra Che rappresentano Un grande ente pubblico Di ricerca europeo Come il CSIC Io rappresento Il Consiglio Nazionale Delle Ricerche Purtroppo Anche in quegli ambiti Ci sono delle scelte Che hanno visto Gli studi storici Molto molto Penalizzati Avremo modo Di ritornare Su questo Inviterei Adesso A Accomodarsi Al tavolo Dei relatori I tre Relatori Isabella Iannuzzi Yves Junot E Alberto Marcos Per Continuare Questa ruota Di interventi Interventi Sì L'intervento Di La Fredi Merluzzi Ha già Introdotto Quello che Uno dei riferimenti Costanti Sia Del volume Sulla Vergine Contesa Immacolata Concezione Che è il precedente Ma anche Espressamente Nella Forma Della Ispanofilia Cioè il rapporto Con Roma E io chiederei Effettivamente Proprio su questo tema Di intervenire A Isabella Iannuzzi Buongiorno a tutti quanti Ringrazio In prima battuta L'Istituto Di Ossiparci E Poi Soprattutto Sia Favier E Gaetano Di avermi permesso Di partecipare A questo volume Io Soprattutto mi Ficolizzerò Su questo volume Dizio che Già abbiamo parlato Della Immacolata Concezione Dei vari volumi Che Si Hanno trattato Questa Problematica E Per me Ha sido Realmente Un Honor Tomare parte Desta Aventura Perché Come ha Dicho Precisamente José Javier Digamos Que Es una Apuesta Non solo Hacia Una Línea Di Investigazione Tambien Una Forma Metodologica E Io Quisiera Resumir Lo Que tu Has Dicho Come Io Lo Soprattutto 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 Con la Aiuda Tecnológica A veces Pensamos Que solo Lo Que Encontramos In Internet También La Documentación Que El Esforzo Que Hanno 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 Sentido De Presentar Documentación Todo Lo Que Encontramos Allí Es La Verdad Mientras Que Hay Que Acudir Al Archivo Hay Que Re Plantearse Hay Que Hablar Con Los Archiveros En Ese Sentido Digamos El Ciclo De Seminarios Que Estamos Desarrollando En La Escuela En Colaboración Con El ISEM Es Un Poco Una Línea Dentro De De Desafío Entonces En Ese Sentido Trabajar En Esto De La Forma De Es Es Un Poco Entrar En El Desafío De Replantearse Que Es La Monarquía No Solo Ibérica Las Monarquías En El Mundo Ibérico Porque Siempre Se Habla De La Monarquía En El Mundo Ibérico Pensando En El Momento De Felipe II Cuando Junta Las Monarquías No Es Esto Sabemos Perfectamente Que Es Anterior Medieval A Modernidad Con Los Nuevos Recursos La Complejidad Una Sociedad De Complejas Que Se Intenta De Alguna Forma Guiar Entonces El Tema De La Educación Las Universidades El Desarrollo Es Por Ejemplo Cuando Hablamos De Tópicos Leyendas Negras Los Católicos Están Encasillados En El Tema De La Inquisición Expulsión Que Son Temáticas Important Pero Antes De Esto Llega Y Política Entonces Un Nuevo Lenguaje Político Nuevas Leyes Y Es Una Etapa Que Relativamente Se Estudia Poco Se Desarrolla Poco ¿Por qué Quiero Fijar Mi Atención En Esto? Porque Roma Que Ha citado Manfredi Roma Vive Un Rapport Una Relación Muy Intensa Con Este Mundo Ibérico Con Las Innovaciones De Elementos De Poder De Control Porque Al fin Al cabo Es La Creación De Monarquías De Un Poder Absolutista De Organizaciones Sociales Que Permitan El Desarrollo Comercial Económico Que Sabemos Muy Bien En Estos Años Nosotros Que Vivimos En Italia Con El Sistema Bancario Que Se Va Desarrollando Está Surgiendo Entonces Todo Esto Crea Toda Una Sera De Problemáticas Que Son Evidentemente En Estos Momentos Con Una Guerra Tan Cercana Nos Tienen Que Hacer Reflexionar Cuál Tiene Que Ser El Recorrido Para Entender Este Elemento De Inclusión De Este Elemento De Capacidad De Diálogo Entonces En ese Sentido Este Proyecto Sobre La Hispanofilia Es Un Poco El Desafío En 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 Encontrar Los Hilos Que Han Guiado Esta trayectoria Y Yo Agradecer A Desarrollar Un Poco La Hispanofilia Desde El Punto De Vista De Roma Y Entonces Nosotros Contribuimos Con Un Trabajo Sobre La Monarquía Innovadora Y Su Imagen Que Hay En Roma Porque Justamente Lo Que Nos Interesaba Era Un Poco Romper Estos Esquemas De Un Diálogo Solo De Tipo Diplomático Que Es Importante No Es Un Diálogo Y Es Una Interacción Que No Es Solo Si Transnacional Pero No Es Transnacional Es Una Complejidad Es La Presencia De Mundos Ibéricos En Esta Roma Papal Mundos Que También Aportan Y Desde Un Punto De Vista Doctrinario Y También Económico Y Eso Hemos Podido Estudiar Yo Evidentemente Esta Faceta Religiosa Con Mis Estudios Sobre El Final Del siglo XV Un Personaje Como Fernando de Talavera Sobre Todo La Monarquía De Llorides Católicos La Innovación Que Ha Supuesto Y Successivamente Ahora Mi Participación En Proyecto Simón Ruiz Entonces En Este Intercambio De Cartas De Este Hombre De Negocios Que Dominan El Ámbito Europeo Y Percibe La Innovación En Mecanismos Económicos Y Cómo Se Tiene Que Innovar Esta Monarquía Y Los Herramientas Que Le Hacen Falta Y Se Proporciona Entonces Viendo Todos Esos Elementos Nosotros Podemos Reescribir Cómo De Alguna Forma Esta Monarquía No Ha sido Una Monarquía Cerrada Esta Es La La Leyenda Negra No Es Una Monarquía En Muchos Aspectos Muy Abiertas Muy Abiertas En Utilizar Instrumentos Con Una Visión Utilitarista Aquí No Hay Que Como decías tú Una historia Manikea Buenos Y Malos A veces Para lograr Algo Que A nuestros Ojos Puede O Por nuestra Visión Puede Ser Muy Malo Se Se Utilizan Instrumentos Geniales Que Crean Innovación Instrumentos Que Innovan Profundamente Y Que Crean Otra Etapa Modifican Paradigmas Entonces Yo la Verdad Que Si algo Me ha Enriquecido En Esta Participación En Esta Visión Es El Tema De Replantearse De De Mirar La Complejidad Intentar Interpretarla No Ter Miedo De Las Palabras Y Replantearse Y Ver Los Sujetos Los Elementos Que Son Partes De Esta Relación Yo Si Tengo Que Comparto Totalmente Hay Un gran Riesgo En Ese Momento De Perder Rumbo En Un Momento En El Cual Entender Comprender La Complejidad Viendo A Contemporaneidad Es De Fundamental Importancia Aquí No Es Tener Fórmulas Mágicas Entender Los Procesos Históricos Y A Partir De Esto Utilizarlos Para Unir Entonces Para Volver A Estas Temáticas Estos Tiempos 15 16 17 Lo Que Nos Proporciona La Monarquía Es Una Capacidad De Saber Interpretar De Proporcionar Elementos De Inclusión Repito Por Un Sentido Utilitarista Que Hubiese Permitido A Monarquía De Desarrollarse De Dominar Entonces Un Proyecto Imperial Como Lo Queremos Llamar Pero Es Interesante Ver Es Estrumentos Entonces Desde Un Punto De Vista Religioso La Inserción Del Elemento Curio Converso Que Siempre Yo Creo Que Se Ha Encasillado Sobre Todo Desde Un Punto De Vista Religioso Y Sería Más Interesante No Que Eso No Se Haya Hecho Pero Aún Más Crear Esta Interdisciplinaridad Con Inclusión De Familias De Origen Julio Conversa Porque Permiten Tienen Una Dinamicidad Que En Este Momento Es Fundamental Para La Monarquía Para Desarrollarse Y También Se Habla Del Tema Transnacional No Es Transnacional Es Conexiones Familiares De Todo Tipo Que Hay Por Ejemplo Entre Mundo Portugués Y Mundo Hispánico Que Evidentemente En 1580 Con La Unión Tienen Su Máximo Desarrollo Más Que Máximo Desarrollo De Manera Cársica Salen A La Luz Pero Son Unas Relaciones De Hombres De Negocios De Un Mundo Que Cambia Un Mundo Que Se Expande Entonces En Este Sentido También Hablamos De Historia Global Global History Pero No Utilizamos Solo El Enfoque De Tipo Inglés De Global History Enfocamos Una Visión También Ibérica Que Nos Permita Ver Cómo Los Dos Imperios El Portugués Y El Español Logran Crear Nuevos Mecanismos Que Evidentemente Luego La La Llegada De Holandeses De Otras Potencias Sigue Modificando Es Un Cruce De Experiencia Y Que Voy A Decir Del Mercado Financiero De Cómo Italia Dominada Pero Por Otra Parte Domina Y Da Unas Claves De Interpretación Para El Juego Financiero Las Famosas Letras De Cambio Otros Instrumentos Que Voy A Decir Gaetano Tú Sabes Mejor Que Nadie O Giuseppe De Luca Nos Han Iluminado En Esto Como Si Se Domina El Milanesado Pero El Milanesado Da Unos Instrumentos Económicos Y Lo Mismo El Mundo De Nápoles Hay Toda Una Series De Dinámicas Que Yo creo Que Esos Libros Esos Volúmenes Lo Has Explicado También Tú Manfredi Diciendo Por Ejemplo Sobre El Tema De Concepción Hay Dos Volúmenes Uno Que Tiene Un Enfoque De Un Cierto Tipo Y De Otro Cioè A Partir De Una Temática Religiosa De Una Temática La Espanofilia La Temática Económica Nosotros Si Realmente Cambiamos Nuestra Visión Nuestra Capacidad De Interpretar Realmente Podemos Lograr Individuar Estos Hilos Subterráneos Estas Zonas Grises Que Realmente Han Creado Estas Relaciones Entonces Allí Podemos Reinterpretar Esta Monarquía Ibérica En Un Sentido Más Amplio Más Profundo Encontrando Esos Instrumentos Este Por Ejemplo Yo Me Demito Este Elemento De La Inclusión Que Es Muy Importante Que La Monarquía De Alguna Forma Invierte Mucha Mucha Energía En Este Elemento Porque Es Elemento Para Crear Una Monarquía Estable Lo Logran No Logran Esto Cada Investigación Puede Aportar Y Nos Puede Enfocar Yo Quiero Hablar En Este Sentido En Un Elemento En General En Un Momento En El Cual Quizás Uno De Problemas De La Historia Es Incapacidad De Hacer Ver Su Utilidad Y De Divulgar Sus Grandes Logros Porque Hablamos De Proyectos Europeos Y Todo Esto Pero Yo Creo Que También Hay Un Problema De La Disciplina Aunque Haya Recursos Muy Limitados Realmente Ser Una Escuela Magistre De Lograr Dar Unas Pautas A Partir De Lo Cuales Interpretar Claves De Lectura Del Mundo En Esto Un Poco No Que Se Haga Pero No Se Hace Lo Debido Yo Creo Quizás No Creemos Demasiado En Nuestra Disciplina Esto Y Yo Creo Que Esto Es Un Gran Logro De Estos Volúmenes De Enfocar De Dar Un Poco Tocar Todos Los Hilos El Elemento Del Homenaje A Isabela Aguirre Es Volver A La Documentación Volver A Leer Centenares De Documentos Porque Es Solo Una Visión Compleja Solo La Complejidad Permite De Lograr Encontrar Estos Hilos Y No La Simplificación Luego Se Confunde La Divulgación Con La Simplificación No Es Esto Divulgar Es Lograr Interpretar Es Explicar Esa Complejidad Y Transmitirla Yo Creo Que En Este Está Un Poco El Desafío De Estos Volúmenes Con Diferentes Enfoques Como Dice Antes Las Fuentes Volver A Fuentes Enfocar Elemento Religioso Pero No Cerrado En su Burbuja Un Mundo Religioso Que Comunica Que Habla Y En Ese Sentido El Papado Barberiniano Diferentes Experiencias Del Papado Nos Dan Un Poco La Clave De Esto Este Papado Miraba Estos Mundos Ibéricos Mucho Más De Lo Que Nosotros Hasta Hemos Escrito Yo Creo Y Hay Proyectos Que Son En Cantiere Y Por Ese Un Congreso Que Se Va Organizar En Diciembre Dentro De Poco Saldrá La Col Sobre Los Mundos Universales Los Santos Que Realmente Van En Ese Sentido Que Logran Quieren Romper Estas Barreras La Interdisciplinaridad Siempre Cuando Uno Presenta Un Proyecto De Investigación Se Pone La Palabrita Mágica Pero Una Cosa Es Utilizar La Palabrita Mágica Otra Es Escribirla Otra Es Desarrollarla Otra Es Realmente Hacer Que Se Comunique Yo Muchas Veces Siempre Se Habla Interdisciplinaridad Pero Pocas Veces La Veo Que Realmente Se Actúa Se Práctica Y Yo Creo Que El Gran Logro De Estos Volúmenes Es Que Se Intenta Hacerlo Es Complicado Es Complicadísimo Porque Son Lenguajes Diferentes No Solo De Idiomas También De Explicación Pero Se Puede Hacer Y Es Muy Enriquecedor Entonces Yo En Esto Veo Esta Clave Estos Volúmenes El Elemento Religioso El Elemento Económico Y El Elemento Social La Historia Material Que Sale En Todo Esto Porque La Historia Material Y Aquí Tenemos Un Experto Como Alberto Marcos Es Un Poca Una Méscla De Todo Esto Intentar Ver Los Objetos Los Elementos Y Repito Cómo Se Hace Esto Mirando Documentos Y Documentos Y Que Nos Permitan Tener Una Visión De Conjunto De Todo Lo Que Se Ha Cocinado Y Se Ha Establecido A Lo Largo De La Historia Y Pues Nada Yo La Verdad Que Me Siento Muy Agradecida De Haber Podido Participar Y Aprendido Mucho Y Sobre Todo A No Tener Miedo De Enfrentarse Hablar De Hispanofilia De Temáticas De Cancelar Los Que Quieren Cancelar Para Utilizar Y Nada Me parece una cosa Muy grata Muy importante Y Sobre todo En estos momentos Hay que tener Instrumentos Para Seguir Reflexionando Y Divulgando No tener miedo En hacerlo No es un Bajarse Es un Llegar Arriba Los grandes maestros Eran grandes Divulgadores A veces Esto se Olvida Pues Muchas Gracias Y Paso La palabra A Alberto Muchas Gracias Gaetano Muchas Gracias A todos No sabía En realidad Que tenía Que intervenir Ahora Y entonces Me pilla Un poco De sorpresa Pero Estoy Muy gustoso De hacerlo De poder hacerlo Asistiendo A lo que es Una copiosa Cosecha De libros En algunos De los cuales Pues he Podido participar De lo cual También me siento Me siento Muy honrado Y efectivamente Son Una serie De libros Una copiosa Cosecha Como digo En estos tiempos Calamitosos En los que estamos Ahora inmersos Y eso Pues resalta Todavía más El que Se Siga Haciendo Esto Lo cual Quiere decir Que ese pábilo De la vela Pues luce Y se convierte En llama viva Y la producción Sigue Y el ejercicio Nuestro Como historiadores Pues debe Mantenerse Y proseguir Y esta es una manifestación Muy clara Y es también Un trabajo Que nace Además De una Red De investigadores Red Columnaria Red Columnaria Y Las vecindades De esa Red Columnaria Esto de vecindades Es una palabra Que se utiliza mucho Un concepto Que se utiliza mucho Dentro de red Columnaria Que nace en esa Red Columnaria Que Yo creo Que es Una Plataforma También esta es una palabra De moda Fundamental En los estudios Históricos Actuales Y que Tiene Larga vida Tendrá Larga vida Y que un día Decía El profesor José Javier Ruiz Ibáñez Algún día Se hará Una Historia De red Columnaria Y se Señalará Que Es un hito Muy importante En la historiografía Digamos De los siglos Finales del XX Y del Siglo XXI Y precisamente Estos libros Nacen en ese Contexto En esa red Que No es Una red Que nos Atrape A los que estamos Ahí Y que pueda Llevarnos A Bueno Una Situación En que Nos quedemos Sofocados Por Quedar Atrapados En la red Sino que Es una red Que congrega Que atrae Que une Que crea Que es muy productiva Pero Que cree Que es muy productiva Y ahí están Todos los libros Que van saliendo Las reuniones Porque Aparte De unas pautas Comunes De comportamiento Científico Y de formas De hacer De hacer Historia Yo creo Que red Columnaria He conseguido Una cosa Que para mí Es fundamental Que los que Estamos ahí Hemos Conseguido Trabar Una relación De amistad De fuerte Amistad Y que además Que las cosas Que se hacen Se hacen Con alegría Que lo pasamos Bien Haciéndolas Que eso Que eso también Contribuye A mitigar A veces Lo que es Un esfuerzo Una exigencia El tener Que acabar Una cosa Para una fecha Concreta Es que hay Una alegría Que resulta Productiva Que se revela Fértil Profundamente Fértil Y precisamente Lo que hay Delante En esta mesa Son una serie De libros Que reflejan Precisamente Que son manifestación Que ponen de patente Esa fertilidad Esa productividad Por emplear Un término Que es mucho más feo Fertilidad Ahí está Y creo que En una presentación De unos libros Pues lo mejor Que se puede hacer Es Amente Felicitar A los autores De los mismos Por supuesto Es persuadir A los que nos oyen A que lean Los libros Los que están aquí Los que estamos aquí Y los que nos ven Pues al otro lado De la pantalla A que los lean Y a que disfruten También Con la lectura Como Han disfrutado Como hemos disfrutado Los que hemos participado En esto Y felicitar vivamente Por supuesto A los autores Quiero aludir A este libro De Oscar Macín Y José Javier Porque efectivamente Es un libro Cuya lectura No he terminado aún Pero que He leído ya En gran parte Y efectivamente No es una síntesis De las monarquías Ibéricas De los mundos Ibéricos Es mucho más Que una síntesis Es una interpretación Es todo un mundo Interpretativo El que hay ahí Que yo creo Se va a revelar También fecundo Porque de ahí Pueden surgir Muchas cosas De ahí surgen O surgirán Muchas cosas Y estudios En el futuro Y por supuesto Está ese volumen En homenaje A Isabel Aguirre Que bueno Pues es una manifestación También de cómo La red Trabaja Que desarrolla Una relación Con los archiveros Y que bueno Todo lo que hace Tiene un contenido empírico No es mera locuración Lo que hacen Los historiadores Que están ahí En la red Y es un homenaje A lo que Isabel Aguirre Ha representado Durante muchos años Es ángel de la guarda Como se le ha dicho Muchas veces De todos los archiveros Perdón De todos los historiadores Que han ido allí Isabel Aguirre Encarna Un buen hacer Y encarna También Y es representación De ese mundo De los archiveros Con el que Tenemos Afortunadamente Una buenísima relación Y eso en Simancas Está muy claro Además Nos acompaña también José Luis Rodríguez De Diego Otro gran archivero Director durante muchos años De Simancas Del archivo de Simancas Y por tanto Pues es un homenaje A Isabel Por supuesto Un homenaje Al mundo De los archivos Un homenaje A nuestro trabajo Que está firmemente Fundado En los archivos Y que debe estar Firmemente fundado En la documentación Porque si no Corremos el peligro De hacer Muchas Elucubraciones Y demasiadas teorías En un sustento En la realidad Que puede palparse Actuando críticamente Ante esa realidad Que nos ofrecen los documentos Pero que está ahí En los documentos Bueno Pues no tengo más Que decir Que agradecer A todos Los autores Y bueno Alegrarme Como nos alegramos Todos Por la buena cosecha En tiempos De dificultades Y que la cosecha Va a seguir Aumentando Y llenando Nuestros graneros De conocimiento Gracias Sí, buenos días Me gustaría Agradecer Al profesor Guaitano Salatini Por la invitación Y a todos Los colegas A la escuela Española De Roma Que me ha Acogido En Roma Y estoy aquí Es un poquito De improvisación También Para mí Y lo siento Por hablar A veces Mal En mi castellano Pero Soy muy Muy feliz De poder Participar A este encuentro Porque es Mi primer Encuentro Físico Desde dos años Lo que Todos Sufrimos Y es un aspecto Importante En el modo De hacer La investigación Científica Y esta investigación Científica Como todos Todos y todas Aquí lo han Dicho Antes Es algo Importante En el percurso Personal De cada uno Y en el El modo El modo de hacer Historia Juntos Porque somos Una comunidad Y una comunidad Que tiene un papel Científico Importante Pero como La discusión De esta mañana Lo ha muy bien Sobrallado Es un modo También De reflexionar Sobre nuestra sociedad Sus problemas Sus límites Es decir Que hoy Parece que Hay un Un espacio Alargado Entre Los élites Políticas Y la población En general Lo que se ve En la Unión Europea Por ejemplo Pero también Un espacio Alargado Entre Las élites Intelectuales Que nosotros Pretendemos Hacer parte De estas élites Y La población En general Y nuestro Trabajo También Es de Participar A Acercar Las personas Las ideas Y el modo De vivir Juntos Y Para Como decir Nuestro Trabajo También Es de Distribución En la sociedad No en el Senso moral Como lo ha Sobrallado A José Javier No es hacer Moralización De la sociedad Pero Es Como lo ha Dicho También Isabela Llevar Las matices En un mundo Más complejo Pero Con una Modernidad A A quien Le gusta Más La La simplificación Extrema Que es El peligro Actual Y Nuestro papel Que es difícil Que no es fácil Y es porque A veces La distancia Se alarga Con los demás Este papel Es de Acercar A las personas Llevando Las luces De las matices Me parece Lo Más importante En nuestro Trabajo En En el libro Homenaje a Isabel Aguirre Los mundos Ibéricos Como Horizonte Metodológico Yo He Escribido Solo Un pequeño Capítulo Yo soy Muy feliz De haber Participado A este libro Que es Un libro Colectivo Es un libro Con Muchísimas Temáticas A propósito De nuestros Mondos Ibéricos Porque Estudiando Este Policentrismo Y estos Sistemas Imperiales Se hace Comparatismo De territorios De personas De actores Al senso Individual Y colectivo Formas De poderes Evolución De Evolución De sociedad Y de poder Y en este libro Se trata De pensamiento Político De pensamiento Jurisdicional De definición De soberanía Que son problemas Actuales Habla De lo cultural Pero el cultural No es lengua Como lo he oído Claro No es lengua Pero es algo Que es la Lengua De representación De discusión De intercambio Y Lengua De religión También De religiones Y en este libro También Se le saca La articulación De territorios Diferentes Articulación De agentes Que Juegan un papel A escalas Diferentes En este sistema Imperial Y también La acción De personas De agentes Desde abajo Lo que es importante Y lo que 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 puede ser Un Este Esta candela También En nuestra Sociedad Con actores Múltiples Móviles Personas Capaces De Actuar Y eso Es importante En la Formación Del ciudadano Moderno Es un Element De clave De esto Y Para volver A Simancas El papel De Simancas Es central Es un papel Policéntrico También Porque yo Por ejemplo En mi Percurso De investigador Al inicio Solo Solo Conocía Fuentes Muy locales Y llegando A Simancas Se abrieron Muchísimas Puertas Y Este es Muy importante En el papel Del archivero De acoger A estas Personas A estos Investigadores A orientarlos A Tranquilizarlos También En este Mundo Nuevo Y Y también Simancas No es una Etapa Final Es decir Que Simancas Da el gusto De 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 Volver A las fuentes Locales Y de Leerlas De Nuevo Modo Y Para mí Simancas Fue Un elemento Mayor En mi En mi Vida De Investigador Me Me parece Importante Subrayarla Lo Y Y Ahora Pienso Que En este En nuestras Formas De Construcción De la Investigación Contemporánea Es importante Que Los Archivos Conserven Este papel Humano De Encuentro De Reflexión Compartida De Descenso De Acoger A las Personas Para Movilizarlas Para Orientarlas Es Nuevas Perspectivas De Investigación Por eso Soy Muy Tengo Fiducia Confianza Tengo Fiducia Confianza En En El Avenir De La Investigación Científica Y Del Papel Que Nosotros Investigadores De Historia Podemos Jugar Con La Juventud A la que Nosotros Enseñamos A la que Orientamos Nuevos Espacios De Investigación Científica Y Creo Que La Publicación De Estos Libros Es Algo Fundamental Porque Es Algo Colectivo Es Algo Que Muestra La Capacidad De Integración De Todos De Todas En Estos Espacios De Saber De Reflexión Y No De Reflexión Sobre El Pasado Solo Pero De Reflexión Sobre El Pasado Para Entender Mejor Lo Presente Y Para Para Compartir Este Entendimiento General Entre Una Población Que A veces Escucha Escucha Más El Muy 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 Importante Y Que Este Libro Ilustra De De Bueno Y Ahora Ciero Muchísimas Gracias Gracias Gracias. Un giorno fa e anche io devo essere sincera non ho preparato un grande discorso e è un libro che ha avuto una genesi molto lunga e è frutto di un convegno organizzato a Roma nel gennaio del 2018 proprio come diceva giustamente il professor Sabatini in un contesto culturale e di revisione. Di revisione e di analisi della leggeramento dell'Immacolata della Monarchia Spagnola ma questa lunga elaborazione ci ha permesso anche effettivamente di avere una visione più complessa, più approfondita di quelli che erano inizialmente i saggi previsti successivamente al convegno e quindi ha permesso di avere anche una prospettiva di lungo periodo dal XVII al XIX secolo. Quindi permettendo una comparazione tra le diverse devozioni all'Immacolata Concezione dal XVI fino effettivamente alla programmazione del dogma nell'Ottocento. Il dialogo con il libro curato da Gaetano Sabatini e José Fabiari-Ruiz Bagnez è uscito giusto poco tempo prima in un dialogo di rimandi, non solamente di rimandi concettuali ma anche di rimandi interni e storiografici permettendo quindi al libro La Vergine Contesa di inserirsi nella storiografia più ampia propugnata da Red Colunaria. Quindi direi che... Si è piacere, non è un'obbligazione. In quanto autrice di un testo sulla hispanofilia in femminino, risposta intelligente agli studi di genere che spesso non lo sono. Grazie. Grazie, grazie tanto a tutti voi. Voy a hablar en español. Bueno, más que nada, agradecer esta invitación y a las instituciones que nos acogen en este momento. Y bueno, sí, o sea, digamos que yo participo en tanto que autora y lectora también de estas obras, que me parece que una cosa y la otra van juntos, que es algo muy importante esta labor editorial que ha hecho Red Colunaria, que ha hecho, desde mi punto de vista, aportaciones que salen un poco de lo habitual, de que nosotros como historiadores o como investigadores interdisciplinarios podemos ver dentro del mercado. Porque ponen en valor justamente esos cruces que hay entre las diversas disciplinas y como unas y otras tienen mucho más que ofrecer una vez que entran en contacto. Y en ese sentido, esta cosecha, como ha dicho Alberto, es mucho más que fructífera porque es una oportunidad para que todos, que no solo somos investigadores, sino que también somos estudiantes en tanto que seguimos aprendiendo, sigamos incorporándonos a la discusión que ofrecen los libros de Red Columnaria. En mi caso, yo he participado en este libro, Las formas de la hispanofilia, que toma diversos puntos de diversos actores y diversos procesos que forman este proceso de sumarse o de requerir los apoyos del Rey de España para diferentes territorios y de maneras sumamente particulares. En mi caso, era poner en evidencia el papel que las mujeres han tenido como protagonistas desde el principio, un poco como decía Isabela, desde el momento en que los Reyes Católicos crean un punto de inflexión donde la Edad Moderna entra en pleno desarrollo y cómo las mujeres, incluyendo o empezando por Isabela Católica, ya son una puerta de expresión de algo que está sucediendo. Y que estaba sucediendo desde antes, de hecho, desde la Edad Media, ya había los gérmenes de una gran cantidad de cosas, un poco de lo que decías tú, de un sistema educativo, de universidades y conventos que participan por igual en este proceso conjunto, que haya un diálogo y una lectura que desde el momento en que la imprenta favorece el acceso a los libros, se crea como una eclosión. Entonces, mujeres como Isabela Católica, que también son lectoras, empiezan a abrir la puerta también a otras mujeres, incluso mujeres latinistas, y a fortalecer los mitos de las mujeres fuertes bíblicas, en el que empiezan a abrevar otras mujeres a través de estos libros que empiezan a circular de una manera sorprendente y que cruzan el océano, yendo más allá de todas las dificultades que se pueden suponer, y empiezan a crearse escuelas de mujeres también en América, en la Nueva España, desde el principio, básicamente, más o menos desde la década de 1530, que son pequeños núcleos, pero que ya generan lecturas y respuestas particulares a problemas que se están creando dentro de este mundo, dentro de esta expansión enorme que supone la monarquía hispánica. Entonces, yo creo que efectivamente todos estos actores y actrices forman parte de un conjunto integrado, y la idea de hablar sobre la presencia femenina también es verlas desde la perspectiva, no desde el privilegio, ni de la exclusión, sino desde la integración, que ya forman parte de estos procesos y están aportando una visión particular e integrada e integradora, en la que también están, digamos, integrando en, digamos, con personajes como Teresa de Jesús, a la renovación religiosa, que también toca a la parte masculina. Entonces, sencillamente es una aportación como para ser consciente de que era una sociedad muy plural, donde los actores tenían roles particulares, pero también significativos, y formaban parte también de las singularidades territoriales y la riqueza que puede suponer la monarquía hispánica. Así que, pues nada, ante todo, pues agradecer y de verdad sugerir la lectura de estos libros, porque yo creo que son, es una colección bastante heterogénea, pero bastante rica, y que cualquiera de los libros que nosotros tomemos, el de la Inmaculada Concepción, el de las formas de la hispanofilia, el homenaje a Isabel Aguirre, son puertas por las que uno puede entrar. Por lo menos, a mí me ha sucedido, y cada libro es una motivación a ir más allá, y sobre todo, a encontrar inspiración en otras disciplinas, o incluso en otros temas que no son nuestro tema fundamental de estudio. Y yo creo que en ese camino en el que todos somos estudiantes, y que pues a veces tratamos de ir de una lengua a la otra, y de una cultura a la otra, pues vamos a encontrar muchos puentes y muchísimo sentido. Así que, pues muchas gracias, muchas gracias a todos. A la hora de agradecer a Elena García Guerra, a Manfredi Merluzzi, a José Javier Ruiz Ibáñez, sus intervenciones, y a los demás ponentes, sus testimonianzas en la participación en la realización de estos volúmenes. Y antes de dejar la palabra a Isabel Aguirre para cerrar este acto, permíteme de añadir también mi contribución a este momento de reflexión. Si alguien me preguntara, pero al fin y al cabo, ¿cuál es la aportación que este conjunto de libros nos da a hablar de comprender las monarquías ibéricas, su etapa en la primera edad moderna? Yo no tendría dudas en individuar esta aportación, en haber dejado muy claro, tanto en los volúmenes colectáneos como en la obra más de corte metodológico sobre los mundos ibéricos de Luis Ibáñez y Massín, que esos libros dejan, repito, muy claro, que la monarquía española fue una monarquía innovadora. De forma distinta, introdujo en el lenguaje, en la práctica política de la Europa de la primera edad moderna, innovaciones, y que esas innovaciones fueron su grande fuerza de atracción. En las dos intensas experiencias intelectuales que tuve el enorme placer de compartir con José Javier Ruiz Ibáñez a la hora de ayudarlo a escribir, hace más de diez años, un artículo sobre Monarquías a Conquest, publicado en el journal Modern History, y, más recientemente, la contribución aparecida, les anal, sobre la capacidad de atracción de la monarquía española, este tema de carácter innovador resultó muy claro. Resultó muy claro en la capacidad de elaborar un modelo de conquista nuevo que se basaba, más alas de los medios con que se realizaba, en un múltiple, un conjunto de medidas de integración de los territorios de las poblaciones conquistadas. Así como, en la contribución más reciente, Alier-Oassant, publicada en las anales, la idea es que llega un momento que la capacidad de la monarquía de atraer es mucho mayor de su capacidad luego de mantener el compromiso con todos los sujetos que han sido atraídos dentro del sistema de la monarquía. Y el juego de dialéctico entre hispanofilia y hispanofobia mucho tiene que ver justamente sobre esta, se construye sobre esta capacidad. El primero y el último, en términos cronológicos de los volúmenes que hoy se presentan, tiene que ver con el tema del dogma, tal es solo a partir del siglo XIX, de la Inmaculada Concepción. ¿Por qué decidimos de darle tanta importancia, al no ser ninguno de nosotros un experto, ni en estricto senso de historia de la Iglesia, ni mucho menos de teología? El tema de la Inmaculada Concepción constituye uno de los ejemplos mejores para entender el tema de la capacidad de innovar, de la capacidad innovadora y de la capacidad de atraer. La asunción de la Inmaculada Concepción como emblema mismo, símbolo de la monarquía, tras, como sabemos, el momento en que se reconoce, interpretando en un decreto del Papa Pablo V, que permite la introducción de un juramento de fidelidad de todos los miembros del cuerpo, se puede bien decir en ese caso un cuerpo místico, pero el cuerpo administrativo, político, militar de la monarquía a la Inmaculada Concepción, es una nueva herramienta de atracción e integración. Pero en el mismo tiempo es un tema que suscita de inmediato un rechazo. Roma, el Papa, no quería en absoluto perder su capacidad de gestionar un dogma, de gestionar un culto. Y como se ha ya recordado, y quiero ahora más detenidamente explicar, vamos a celebrar este año, en el marco de las mismas instituciones que promueven la edición y ahora la presentación de estos libros, un encuentro para celebrar los 400 años de la canonización de los santos españoles, lo que se recuerda popularmente Roma como el año de los santos españoles, cuando en 1622, con la canonización de San Ignacio, de San Francisco Javier, de Santa Teresa de Ávila, Sant Isidio de Labrador, y del santo, ese sí, muy romano, San Filippo Neri, se va a cumplir otra etapa de este juego de atracción y de rechazo hacia la monarquía española. Los cuatro santos españoles son evidentemente una importante afirmación del poder de atracción de la monarquía hacia sí de la propia iglesia de Roma. Y sin embargo, justo en ese momento, se produce un fuerte rechazo porque, como sabemos, a partir de ese momento, después de la canonización, el propio Gregorio XV, y mucho más, Urbano VIII, en más de una ocasión, limitarán, pondrán muchos límites a nuevas canonizaciones y especialmente a canonizaciones españolas. Por un lado, hay una apropiación, hay una capacidad de atracción de parte de la monarquía de lo que es el poder máximo, uno de los máximos poderes que se le reconoce al Papa, evidentemente no sólo él, la capacidad de reconocer la santidad, y por el otro, justamente este poder se defiende. Ese encuentro que celebraremos entre finales de noviembre y comienzos de diciembre, de que dentro de poco vamos a difundir la noticia, es justamente un encuentro que, con la ocasión de los 400 años de las canonizaciones, en el que se tratará de hablar de cómo se confrontan, se miden sus fuerzas dos distintos universalismos. Es claramente un universalismo de la monarquía católica y de las monarquías ibéricas en general, pero en el mismo tiempo es el universalismo de Roma, evidentemente. Un tema que, por otra parte, recuerdo ya en otras ocasiones, tratamos dentro del marco de las idades de columnaria, porque recuerdo el encuentro del 2008 que dedicamos a Antonio Vieira, de que en ese entonces celebramos los 400 años de nacimiento, el universalismo de Antonio Vieira a Roma y el universalismo de la monarquía portuguesa. Un hilo que liga muchas de las actividades de columnar. En el mismo tiempo, recordemos que en 1622 celebra, y celebramos hoy los 400 años, también de la fundación de la congregación de Propaganda Fide. ¿Qué es Propaganda Fide? Propaganda Fide es el intento de la Iglesia de recuperar, no solo con los ya mencionados decretos, la capacidad de controlar la santidad, sino mucho más de controlar una de las más importantes prerogativas que los reyes de España y de Portugal habían ejercido en el último siglo y medio. El patronazgo, el patroado, o sea, la capacidad de gestionar, si me permiten las palabras, la capacidad de evangelizar tanto las indias orientales como las indias occidentales. Entonces, en 1622, estos 400 años que celebremos este año, es una forma más para ver cómo se explica esta capacidad de innovación de la acción política y la práctica política de la monarquía española, cómo se reacciona ella, en qué medida esta capacidad de innovación se traduce en actuación, en qué medida se traduce en rechazo. Una dinámica y una dialéctica que seguiremos investigando a partir del encuentro, del cual, por otra parte, ayer, con la ocasión de la conferencia del profesor Búnez Ibarra en la Embajada de España antes de la Santa Sede, hemos tenido el placer de hablar con la propia embajadora y con los miembros de la embajada para presentar un programa que claramente vincula la historia de Roma, la historia de España. Agradeciendo entonces a todos su presencia aquí o a distancia, entendiendo cómo este nuestro momento hoy pertenece a un percurso que procede de mucho tiempo y que sigue, va a seguir, le pido, por favor, a doña Isabella Aguirre de cerrar este acto, esperando de volver a escucharla hoy por la tarde junto con Alberto Marcos en el seminario que será dedicado a trabajar en Simancas el Archivo de la Monarquía Hispánica, ejercicio fortuna de un archiverio en un exterior, que quiero recordar es uno de los actos que forman parte del ciclo del Archivo de mi Historia y que será coordinado junto con la profesora Isabella Giannuzzi Elena Garciagada. Por favor. Buenos días. Yo, como Alberto, tampoco sabía que tenía que hablar y, como veis, ya me estoy emocionando y llevo mucho tiempo desde que os estoy escuchando emocionándome. Quiero dar las gracias a Gaetano y a Elena y a Isabella y a el alma de la red columnaria, que es mi querido JJ, por haber organizado este magnífico evento, por haber publicado todo lo que ha publicado y, sobre todo, mi homenaje. Soy muy egoísta, aunque sea en homenaje a todos los archiveros, siempre que se personaliza, pues, te hace ilusión. Además, soy columna óptima de la red columnaria. Entonces, como columna óptima, que tengo aquí el regalo que me hicisteis todos en el homenaje en Yecla, precioso, una moneda, un real Felipe II, donde pone Isabella Aguirre de columna óptima y, aunque esté jubilada y lleve a Simancas en el corazón, los matices que estáis buscando están en los legajos, como bien sabéis, de Simancas. No en aquellos tan importantes como se ha dicho para estudiar la historia política, sino en los otros fondos riquísimos y preciosos que son los que yo os invito a ver y si es necesario volver a catalogar cosas para vosotros, con muchísimo gusto iré, porque sabéis que me he jubilado en el 19, empezó la pandemia, se cerró el archivo, que parece que fue un elemento triste también para la vida del archivo y los historiadores, pero ahora estamos volviendo y estoy volviendo a la sala como investigadora, la que me encanta desde punto de vista y viendo a los amigos, como quien se ha dicho, una serie de la amistad, el diálogo y el matiz, pues se pueden reencontrar con la red columnaria, por supuesto, que he tenido el honor de presenciar casi también su nacimiento, pues nos vamos a encontrar todos para seguir haciendo una historia nueva y necesaria. Os doy las gracias a todos, sabéis que os llevo en el corazón y no tengo más que decir porque, como decía mi madre, no lloréis hija si os ponéis muy feas. Gracias. 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 Gracias.